Deja a la COJUDEC vestidos y alborotados a deportistas que representarán a Quintana Roo en competencia nacional. Luego de ganar su pase a la etapa nacional de la Copa Telmex 2013, el equipo de fútbol Atlas Cozumel se declaró listo para viajar a San Luis Potosí este lunes, ya que supuestamente se contaba con todo lo necesario para el transporte que iba a ser cubierto por la COJUDEC. Sin embargo, a última hora se les avisó que no se daría dicho apoyo, por lo que acudieron al Palacio Municipal para externar su molestia. Ahí, el alcalde Freddy Marrufo Martín gestionó ante el gobierno del estado para que se pueda brindar el apoyo necesario a los jóvenes que por la tarde partieron rumbo a dicha competencia en San Luis Potosí. Bueno, realmente estamos fungiendo como intermediarios en este momento para poder precisamente contratar el medio de transporte que requieren los jóvenes para asistir al torneo Copa Telmex que creo que se va a llevar en San Luis Potosí. Ellos pues fueron seleccionados, van a competir en el nacional. Esperemos que puedan tener la oportunidad de ganar y de traernos un triunfo a Cozumel y a Quintana Roo. Y bueno, pues básicamente decir también que para poder hacer esto, para que el municipio pueda intervenir y pues gestionar el transporte, contamos con el respaldo del gobernador del estado, quien nos dio su visto bueno para que así sea. Y bueno, pues básicamente pues pedirles a los jóvenes que le metan mucho entusiasmo, muchas ganas para que podamos pues tenerlos de vuelta con buenos resultados, por supuesto. Alcalde, ¿a qué se debió esta situación, este penoso episodio? Ignoro el tema. Básicamente, pues bueno, nosotros el día de hoy estamos intermediando, somos como intermediarios, pero básicamente el tema es que hay el respaldo del gobernador para poder atender esta situación, por eso el municipio está mediando y con esto pues va a ser posible que ellos puedan asistir precisamente a este nacional. Por su parte, José Abarca Villanueva, quien es el directivo del equipo de fútbol Atlas Cozumel, señaló que por situaciones de índole burocrática estuvieron a punto de no realizar el viaje, por el que han trabajado desde hace mucho tiempo, pero agradeció la gestión del ayuntamiento para que el problema fuera solucionado. Yo creo que todo fue cuestión de logística, ¿no? Desgraciadamente, pues eso ya no depende de nosotros, ahí la gente de pantalón largo que se encarga de los trámites, al parecer no los hizo en tiempo y forma y eso complicó un poco las cosas, ¿no? Pero afortunadamente la gente de aquí, Cozumel, el presidente municipal, el tesorero, el señor gobernador, pues ya se movieron y solucionaron este problema, ¿no? Que fue un inconveniente, sobre todo porque los muchachos tenían la ilusión, ¿no? Afortunadamente los partidos empiezan hasta el día miércoles 6, la premura de salir antes era porque tenemos que estar ahí el día 5 para registrarnos en el hotel antes de las 3 y a partir de las 3 hasta antes de las 5. Lógicamente hablamos con la gente de pantalón largo donde ellos tienen que hacer el cargo de, pues de avistar el comité organizador de que vamos a llegar un poco retrasados, ¿no? Por la cuestión de lo que pasó del autobús. Cabe señalar que los padres de familia, junto con los jóvenes deportistas, se apersonaron al Palacio Municipal la mañana de este lunes para exigir una respuesta a las autoridades, ante lo cual el tesorero municipal, Antonio Baduy Moscoso, atendió su petición y después de unas horas consiguieron un autobús para transportarlos hasta San Luis Potosí, con un costo de aproximadamente 120 mil pesos que será cubierto por el Ayuntamiento de Cozumel ante la nula respuesta de parte de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, Cojudec, y su titular, Martín Cobos Villalobos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.